¿Qué tal? El video tutorial número 12 del curso Java Enterprise Edition 7 En el que vamos a dedicar para trabajar con la persistencia Con la persistencia de datos Que nos permite interactuar con base de datos relacionales Mediante el API JPA2 Entonces JPA2 es el API de persistencia de Java Una especificación que tiene, por ejemplo, implementaciones como Ethernet Bien, los temas que vamos a abarcar Lo principal es conocer el concepto de ORM Que significa, sus siglas, mapeo de objeto relacional Es decir, son objetos de nuestra aplicación Que de alguna forma están mapeados a una base de datos y sus tablas Entonces sería como llevar nuestra base de datos a objetos de nuestra aplicación Una base de datos virtual que está presente en objetos Entonces el mapeo de objeto relacional se lleva a cabo con el API de persistencia de Java JPA Vamos a ver también la configuración del contexto de persistencia JPA Cómo seleccionar un proveedor de JPA Una implementación Por ejemplo, Ethernet Y cómo configurar la conexión a nuestra base de datos Que sería el Data Source También vamos a estudiar en detalle las clases Entity Que son clases de Java Con métodos Getter y Setter Con atributos Simplemente son clases POJO Pero con la diferencia que están mapeadas Mediante el uso de anotaciones de JPA Entonces al final son clases de entidad relacional Conocidas como Entity Y finalmente vamos a ver el DAO Qué significa este tipo de componente Y cómo se implementa mediante el Entity Manager Y también por supuesto qué es lo que es el Entity Manager Bien Para aventar un poco Enlace un objeto que accede a los datos Entonces es un Data Access Object Por lo tanto se implementan las operaciones típicas Listar, modificar, insertar, eliminar Y las que sean necesarias Acá tenemos un esquema De lo que sería un ORM Por ejemplo Se manejan objetos Dentro del contexto de persistencia Estos objetos pueden fluir En dos direcciones Es decir Desde el ORM Hacia nuestra aplicación Y desde nuestra aplicación Hacia el ORM Y por ejemplo Acá tenemos una base de datos Relacional Ya que Sincroniza Información Datos Con Un ORM En este caso Con JPA Y por lo tanto Cuando Se realiza Una consulta A la base de datos Se hace a través Del ORM Y esos datos El registro Quedan Quedan Palmados En En objetos Estos objetos Están Dentro del contexto De persistencia En un ORM Por lo tanto Son manejados Y estos objetos Por supuesto Se pueden Consultar En nuestra aplicación Y va A ir Desde La lógica De negocio Que es donde Se realiza La consulta Luego pasa Al controlador Y el controlador A la vista Y al revés También Es decir Desde un formulario Por ejemplo Podemos enviar Un objeto A nuestro controlador Y nuestro controlador Lo va A pasar A la lógica De negocio Por ejemplo A un dado Y este se va A persistir Luego se va A insertar O modificar O eliminar El registro En la base De datos Relacional Entonces El mapeo De objeto Relacional Es una Arquitectura Que permite Trabajar Con los datos De nuestra base De datos Relacional Pero de forma De objeto En un lenguaje 100% Orientado A objeto Por lo tanto Va a existir Los mismos principios Y características Que tiene La programación Orientada a objeto Herencia El polimorfismo Uso de interfaces En fin Todo lo que Involucra Encapsulamiento El principio De ocultación En fin Esto crea Entonces Una base De datos Orientada A objeto En nuestra aplicación Virtual Mapeada A una base De datos Relacional Es decir Es una base De datos Virtual De objetos Sobre la base De datos Real Relacional En la cual Estamos Trabajando Tal como Mencionaba Permite el uso De las características Propias De la programación Orientada a objeto Entonces Hay atracción Uso De adherencia Clase abstracta Interfaces Es sobrecarga De métodos Es sobreescritura De métodos Es polimorfismo Encapsulamiento En fin Todo lo que conlleva Lo típico En un lenguaje De programación Orientada a objeto ¿Y cómo ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona Asociando A cada tabla De la base De datos A una clase Java A una clase Entity Que en el fondo Es un pojo Una clase simple De Java Pero con Algunas Anotaciones Que van A describir El mapeo A nuestra Tabla Entonces Cada atributo De la clase Entity Es mapeado O asignado A las columnas A cada columna De la base De datos Es decir De la tabla De la base De datos Entonces Una clase Entity Es una clase Muy similar A un Java Bin Con propiedades Accesibles Mediante Métodos Getter Y Setter Puede tener Constructores En fin Entonces Por ejemplo Acá tenemos Dos tablas Y acá tenemos Una tabla De facturación Acá tenemos Un ejemplo De una tabla De facturación Con el detalle Entonces Acá tenemos La tabla Factura Y la tabla Detalle O item De la factura Entonces En términos de objetos Tiene que existir En la clase factura Mapeada A esta tabla Y por supuesto La clase Que está relacionada A la factura Que es el detalle O el item De factura Entonces Java Enterprise Edition 7 Con wealth Por supuesto Integra La capa De ORM Con la capa De negocio Y presentación Es decir ORM Siempre Estamos hablando De JPA Por lo tanto Como estos objetos De persistencia Esta clase entity Están ya integradas En nuestra aplicación Con Java 7 Con QEL Con JSF2 Y podemos Visualizar Y trabajar Con estos objetos De forma Directa En la vista En una vista JSF2 En formulario O mostrar El detalle O iterar Sobre Un resultado Una lista De objetos Luego Validar Sobre la base De datos Mediante El uso De anotaciones Tal como vimos En el módulo anterior Acá tenemos también Un esquema De JPA Y nuestra aplicación En el fondo Entonces Existe Una base Datos Que sincroniza Los datos Con Dentro del contexto De persistencia Estos datos Esta sincronización Es a través De objetos Objetos Entity Propios De JPA Utilizando Un proveedor Una implementación Por ejemplo Como Ivernet Entonces Ivernet Mediante El Entity Manager Se puede Implementar Una clase De negocio Por ejemplo Una clase Dao Y esta clase Dao Puede Ser Accesible Y por lo tanto Se puede invocar Sus métodos En la capa En la capa De presentación Esta capa De presentación ¿No es cierto? Por supuesto Es JSF2 Y también Interactúa El componente Controlador Entonces El controlador Va a estar Entre La vista Y la capa De negocio Es decir Las clases Que acceden A los datos El JPA Nos permite Asignar Entidades A la base De datos Pero desde luego También Nos permite Realizar consultas Usando Diferentes El criterio El poder De JPA Hace que todo Sea bastante Más simple Ya que ofrece Habilidades Para poder Consultar Entidades Y sus relaciones Pero en un modo Orientado a objeto Es decir Sin tener que utilizar Consultas Nativas SQL 100% Trabajando Con objeto Es sin tener Tampoco que usar Llave Externa Ni columnas De una Tabla En la base Y esto simplifica Muchos procesos El día de mañana Que cambia el nombre De una tabla O cambia el nombre De un campo O se agregan O se modifican Campos Todo esto Se tiene que Implementar De forma Muy simple En nuestros Clases Entity Entonces El tema De mantención Es mucho más Simple Entonces Resumiendo Un poco Lo anterior JPA Es El API De persistencia De Java Es desarrollada Por la plataforma Java Enterprise Edition 7 Y que se incluye En el estándar EJB3 Entonces busca unificar Las diferentes Tecnologías Que provee Un mapeo De objeto Relacional Bajo Un único estándar Entonces el objetivo Del diseño De esta API Es no perder De vistas Las ventajas De trabajar Con orientación A objeto Interactuar Al interactuar Con una base De datos Relacional Entonces Usa objetos Simples De Java Conocidos como POJO Más bien Entity Ya que Tienen Estas anotaciones De persistencia JPA Entonces Para trabajar Con la especificación JPA En Java Enterprise Edition En web También Por supuesto Primero tenemos Que seleccionar Un proveedor O una implementación De JPA Entonces Ivernet Sería la Implementación Recomendada Y es La por defecto Que se incluye En Jboss Weld Entonces Entre otras Posibilidades Que tenemos Está OpenJPA Eclipse Link Top Link Y Codo Y también Hay algunas Otras más Pero estas son Como las más conocidas La configuración Entonces Para seleccionar Un proveedor JPA Se tiene Que escribir Y crear Un archivo Llamado Persistence .xml Y tiene Que incluir Nuestra Implementación Que vamos A utilizar Por ejemplo Ivernet Persistence Tiene que incluir El data Source El data Source Que contiene La conexión A la base Datos Y luego Configuraciones Ya Del dialecto Que vamos A utilizar Y eso va De acuerdo A la base Datos En la cual Estamos trabajando Por ejemplo Si vamos a utilizar HSQL Hay que utilizar HSQL Y dialecto Si vamos a utilizar MySQL Sería MySQL Dialecto Por ejemplo Y otras Propiedades Más Por ejemplo Acá tenemos Para crear Y eliminar Nuestras tablas Cada vez que Arranca La aplicación Y cuando Se baja Y cuando se baja La aplicación Se elimina Entonces Al momento De que De cuando se hace Nuevamente Un deploy Se vuelve A crear Todas las estructuras Y nuestras Tablas En base A las Anotaciones De mapeo Y de persistencia Que tengamos En nuestras clases Entity Esto es una configuración Recomendada Solamente Para Desarrollo Y Testing Pero no Para producción Y también Nos permite Que nos muestre La consulta Nativa SQL En la consola Bien Las clases Entity Entonces Los objetos Son Instanciados Y solo Viven En En la memoria Y acá Tenemos Objetos Mapeados Que son Clases Entity También son Objetos Con Anotaciones Son objetos Que son Manejados En el contexto De persistencia Son objetos Persistentes Son objetos De consultas Y por supuesto Son objetos Cachados Entonces Un objeto Que puede Almacenar Su estado Y luego Vuelve Y se puede Volver A utilizar Más tarde Se dice Que es un objeto Persistente Es Un Objeto De persistencia JPA El caché También Es Importante Ya que Cada vez que se realiza Una transacción Con Ibernet Mediante Entity Manager Todos los objetos Que están participando Se almacenan En un caché De primer nivel De esta forma En una segunda consulta En vez de ir A la base de datos Va A recuperar Los objetos Al caché Siempre Cuando Estemos dentro Del mismo contexto De persistencia Las consultas Se realizan Mediante JPQL O O JPA Query Language O también conocido Como HQL Cuando Estamos Trabajando con Ibernet Que sería Ibernet Query Language Que en el fondo Es un lenguaje De consulta De objeto Persistente Es decir De los objetos Entity Son muy similares A una consulta Nativa De SQL Pero en vez De realizar Una consulta A tablas Acá las consultas Se hacen A nivel De objetos Entonces Permite Recuperar datos Y estos datos Son objetos Relacionales Con un lenguaje Orientado A objetos Para resumir Una entidad Es un objeto De persistencia Que representa Una tabla En el modelo De datos Relacional Y cada instancia De esta entidad Corresponde A un registro En esa En esa tabla El estado De persistencia De una entidad Se representa A través De los atributos Persistentes Es decir Los atributos Del objeto Entity Estos atributos Usan Anotaciones Para el mapeo De estos objetos Al modelo De base De datos A las tablas Entonces Cada Atributo Va a estar Mapeado Mediante Anotaciones A un campo De una tabla En la base Ato El JPA Cuenta Con reglas De mapeos Por defecto Entonces Solo Se necesitan Anotaciones Para las Excepciones Entonces Una configuración Por excepción Por dar un ejemplo El nombre De la Entidad Es La misma Que la de la tabla Entonces Si queremos Modificar ¿No es cierto? El nombre De la tabla A la cual Va a estar Mapeada Esta clase Entity Hay que usar La anotación Table O table Y se indica El nombre De la tabla A la cual Vamos A mapear Ahora Si la tabla Se llama igual Que la clase Entity Esa anotación Se puede Omitir Y pasa lo mismo Con los atributos Y las columnas Es decir Atributos De la clase Entity Y las columnas De la tabla Entonces Si se llama Igual Se puede Omitir La anotación El column Pero si se llaman Distinto Hay que implementar La anotación Column Indica ¿No es cierto? Cual es el nombre De esa columna En la tabla En la base De datos Y acá tenemos Un ejemplo Entonces Para ser reconocida Como una entidad La clase Tiene que estar Anotada con Entity Y eso Es obligación Opcionalmente Tenemos La anotación Table O table Y se indica El nombre De la tabla Siempre y cuando Sean Distintas En este caso La clase Estudiante Es En Singular Mientras que El nombre De la tabla Es en Plural Luego La anotación ID Denota La clave Primaria Es decir La llave Y su valor Es generado Por la anotación Generate Value Entonces Con ID Indicamos Que es Una llave Y acá Indicamos Que la generación Es Identity Es decir Se va a Autoincrementar De forma automática Es Autoincremental Y en este caso Indicamos Column Donde El nombre El campo En la tabla Es ID Y el nombre Del Atributo También Es ID En este caso Column Se puede Omitir Y también Se puede utilizar Column Para especificar Ciertos Atributos En la columna De nuestra Tabla En la Seato Por ejemplo El largo Y si puede ser Nula O no Acá tenemos También Column Ya que Se llama Diferente Como es una palabra Compuesta Fecha Nacimiento En la tabla El campo Se separa Con guión bajo Mientras que En la clase Entity Se separa Con mayúscula Entonces Se asigna Se asigna Un Entity Estudiante A la tabla Estudiantes Entonces Estamos Mapeando Luego Se genera Una Clave O llave Primaria Incremental Luego Sincroniza valores De atributos En columnas De nuestra Tabla En la base De datos Y acá tenemos ¿No es cierto? La clase Libro Con Atributos Y acá tenemos La tabla Libro Con el esquema Propio Que va a tener Esta tabla Con su estructura Con los campos Y los tipos De datos Y si puede ser Nula O no Entonces La clase Libro Es mapeada A la tabla Libro La clase Entity Y el Entity Manager Entonces En nuestra aplicación Interactúa Con 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 el contexto Persistencia El contexto De persistencia Es manejado Por el Entity Manager El Entity Manager Es La pieza Central Del TJPA Entonces Se le podría decir Que es Como el Director De orquesta Que dirige A las Entidades A las clases Entity Ya que se encarga De manejar El ciclo de vida De estos objetos Se encarga De mapearlas A una tabla Relacional De leer O escribir En una base de datos Enmediante operaciones Cruz Proporcionadas Por los métodos Propias ¿No es cierto? Agregar Eliminar Editar Y consultar Enmediante JPQL O HQL Que es el lenguaje De consulta De JPA Y por supuesto El Entity Manager Maneja El ciclo De vida De una Entidad Creo Que ya lo dije También permite Consultar Y realizar consultas Más complejas Enmediante JPQL Pero técnicamente Es una Interfaz En la que se Apoya El API De persistencia De IA Y la que se Encarga Del mapeo Entre Una tabla Y su Objeto Entity Y que debe Implementar Cada uno De los proveedores ORM De JPA Y también Provee Seguridad En Inyección SQL Mediante Consultas Parametrizadas En fin Entonces Los métodos Básicos Que implementa El Entity Manager Es Persist Que es para Persistir O insertar Un objeto Remove Que es para Eliminar Un objeto En el contexto De persistencia Find Que es para Buscar Por La llave Primaria Es decir Por el ID Y crear Query Que en el fondo Permite Implementar Nuestra Personalizada Consulta Con JPQL O HQL Que sería Con el lenguaje ORM Entonces Y con esto Sincroniza A la base De datos Entonces Una Entidad Pasa a ser Manejada Por el contexto De persistencia JPA Cuando esta Sea persistida Mediante El método Persist Del Entity Manager O bien Un objeto Que es Destachado O desligado Del contexto De persistencia Puede ser Unido Mediante El método Merge El Merge Se utiliza mucho Cuando queremos actualizar Por ejemplo Tenemos Un objeto Que está Destachado Que es El objeto Negocio Mapeado Formulario Entonces Con Merge Vamos a actualizar Esos datos Y sincronizar Con el Con la base De datos Entonces El objeto El objeto Formulario Va a tener Modificaciones Cuando vamos a editar Este objeto Y con Merge Lo que hace Es tomar este objeto Se atacha Nuevamente Al contexto De persistencia Y con Flush Que lo va a invocar De forma automática Va a sincronizar Con la base De datos En este punto La entidad Pasa a estar asociada A lo que se llama Contexto De persistencia Bien Y como se accede A este contexto De persistencia Cualquier implementación De Un De un Componente De negocio Que accede a los datos Por ejemplo Un DAO O un repositorio Implementado En Well Y con JB3 Tendrá Que acceder A este contexto De persistencia JPA Es necesario De alguna forma Inyectar La referencia De la Entity Manager Entonces Para poder inyectar Y acceder Al Entity Manager Que maneja Este contexto De persistencia Utilizamos La anotación Persistence Context Entonces Importante Que mediante Esta anotación Vamos A acceder Al Entity Manager Y el Entity Manager Nos permite La implementación De un DAO Entonces Un DAO En Ingeniería De software Es un Data Access Object Es decir Es una clase Que implementa Y provee Una interfaz Común Para poder Acceder Y trabajar Con los datos Independiente De la Tecnología Que vamos A utilizar Puede ser JDBC JPA Con Ivernet Con Toplink Con OpenJPA Codo Eclipse Link O bien Podríamos utilizar Otro Framework ORM Como Ivatis O JVO O Java Data Object En fin Lo que hace el DAO Y finalmente Es acceder a los datos Y con JPA Tiene que Tiene que Acceder Al contexto De persistencia Por lo tanto Se tiene que inyectar Una referencia Del Entity Manager Entonces Esta interfaz Tiene que tener Los métodos necesarios Para recuperar Y almacenar Los datos Un contrato De implementación Con las operaciones Básicas Que sería Listar Y buscar Por ID Guardar Eliminar En fin Y acá tenemos Un ejemplo Entonces Acá tenemos Un componente De Well Llamado Producto DAO Al cual Se le inyecta Una Referencia Del Entity Manager Entonces Mediante Create Query Y utilizando Una consulta HQL ¿No es cierto? From Producto Producto Sería La tabla Y obtener Todos Entonces Para obtener El listado Completo Se invoca El método Get Result List Luego Para obtener Por ID Se usa El método Find Se especifica La clase Entity Y el ID Luego Para Guardar Para guardar Puede ser Modificar O insertar Entonces Para modificar Vamos A tomar El Objeto Entity Que supuestamente Va a estar Fuera De contexto De persistencia Pero con los datos Actualizados Y Lo vamos A Actualizar Y lo vamos Y vamos a Y vamos a realizar Un merge Entonces un merge Lo que hace es Unir este objeto Lo une Y lo atacha Al contexto De persistencia Entonces De forma Implícita Se va a invocar El método Fluge Que lo que hace Es sincronizar Estos datos Con Con la base De datos Y va A ejecutar El update O bien Persist Lo que hace Lo que hace Es persistir O insertar Un nuevo Objeto Al Contexto De persistencia Y También A la base De datos Relacional Y por supuesto Con eliminar Utilizamos Remove Bien Eso es todo En el siguiente Video Vamos A estudiar Un poco Los ejemplos Les habló Andrés Guzmán Hasta luego